Hola, yo soy Mónica Patiño y este es mi viaje a Canadá. Canadá ha sido también una gran experiencia y también puedo decir, antes de Canadá y después de Canadá. Ya lo vimos de allá y se ve así como entrar a un hoyo. Ahí te vas a ver, ahí ves la caída así. Ah, guau. Oh, guau. Ah, guau. Parece una luna brillante. Está muy caldo. ¡Bravo! En la mañana estuvimos en un viñedo que se llama Inniskilling. Estuvimos con el enólogo probando diferentes vinos. Pino Noir, hay gente. Salud. Aquí en Canadá se transporta rapidísimo de un lugar a otro y las distancias se hacen mucho más lindas porque vas en el campo viendo lo verde, 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 campo. Así que cuando llegas a Montréal, tienes acceso a la agua, a la Sainte-Claurents. Puedes rentar una bicicleta en Montréal y puedes explorar una gran parte de esta ciudad. Cada veigol pesa 80 o 85 gramos. Se demora, para entender la técnica, un buen mes. Lo voltean. Lo voltean, sí, lo vamos volteando. Está bueno, pero mire qué tan bonito el veigol. Sí, guau. Mire qué bonito. Si lo cortamos, va a ver que todavía está mojadito por dentro. Es súper suave. Esta es la veigol de Montréal. Nos hospedaron en un hotel, fue una sorpresa porque llegamos ayer en la noche y la parte más bonita, la más alta, es un castillo y el castillo es el hotel. Conocimos al chef hoy en la mañana y tiene su jardincito en una de las azoteas. Produjo ahí su super green garden. Tomillo. Guau. Esas son las azoteas. ¿Sabes eso? En este viaje de venir y cooperar e influenciar mi ojo, creo que yo he recibido mucho más de lo que creo que puedo dar y estoy muy agradecida con todo lo que he aprendido a través de los sentidos. Gracias. Gracias. Gracias.